De acuerdo con el ranking Brands, que elabora la agencia de investigación de mercado Milward Brown, en el ámbito de las cervezas, Grupo Modelo AD InBev ha sido la empresa mejor posicionada en el top 100 marcas globales más valiosas. Corona tiene presencia en más de 180 países y vuelve a estar un año más en el top 10 de la categoría de cervezas, con un valor de marca de 6.626 millones de dólares, siendo la única marca mexicana presente en dicho ranking ubicada en el sexto lugar mundial. Las otras dos marcas pertenecientes a Grupo Modelo AD InBev y que también forman parte de tan prestigioso ranking son Bud Light, que se ubica en el segundo puesto de las cervezas más valiosas, con un valor de marca de 13.198 millones de dólares, mientras que Stellar Toys, que llegó hace poco tiempo a México, aparece en el cuarto lugar, con un valor de 9.546 millones de dólares.